Bueno, muy bien, tenemos ahora un circuito integrado L7805 y bueno, la pregunta aquí clásica del millón sería, bueno, ¿para qué es que sirve un 7805? Bueno, resulta que este señor que tengo aquí en mi mano, este señor que tengo aquí en mi mano y que vamos a enfocar, ¿verdad? Este señor que tengo aquí en mi mano es un 7805, ¿ok? De hecho ahí lo dice L7805. Este señor es un regulador de tensión, funciona como un dispositivo electrónico que a pesar de alimentarse de una cantidad de tensión determinada, es capaz de acondicionarla y entregar menos al equipo que está determinado, vamos, para elegir. Entonces vamos a hacer una prueba. Aquí, bueno, ya hemos montado, que de hecho perfectamente lo podemos volver a desmontar para que vea cómo es que va a funcionar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el 7805, ¿verdad? Y bueno, de acá, de la protoboard, sacamos una fuente de alimentación a la entrada. La entrada sería la primera patita, ¿verdad? Entonces lo conectamos aquí, a lo que es la primera entrada, vamos a ver, ahí está, primera entrada, muy bien. Luego, lo que tenemos el palito del centro, el palito del centro es lo que llamamos tierra, la ground, ¿ok? Entonces, el palito del centro tiene que estar a tierra, inclusive, para, no sé, para hacerlo tal vez de una forma más óptima o que haya un poco más de espacio, eso inclusive podríamos ponerlo en otra posición, ¿verdad? Ahora, digamos, no necesariamente tiene que estar aquí, digamos, mientras que esté en la misma fila, aquí, por ejemplo, ¿ven? Lo pegamos a tierra. La salida, vamos a pegar una resistencia, la salida sería la tercera pata, la tercera pata del L7805. Esa sería la salida, la salida va a ir a una resistencia, podemos medir la resistencia de una vez, si quieren. Ok, miramos la resistencia, esta resistencia es de 100 ohms, ¿ok? Y a esta resistencia que tenemos aquí, le vamos a poner un LED, ¿ok? Vamos a ponerle un LED. El LED simplemente va a ser como un tipo de controlador, recordemos que el LED, la patita corta, ¿verdad? Es el cátodo y la patita larga es el ánodo. Entonces, el LED simplemente va a ser un indicador de ver que esto esté funcionando de una manera correcta, ¿verdad? Aquí tenemos las posiciones. Y ahora sí, nos faltan dos amigos. Los dos amigos que nos hacen falta son dos capacitores. Vamos a poner dos capacitores aquí, de esta forma, ¿verdad? Vea la polarización del capacitor, ¿verdad? La parte negativa es esta que tiene una línea blanca. Bueno, ¿dónde lo vamos a conectar? Vamos a conectarlo en paralelo con el bombillo LED. Entonces, voy a mover esto para acá. Ahora sí, entonces, pegamos aquí. Aquí exactamente donde está. Ya lo voy a enseñar. De mi momento. La primera pata la vamos a pegar exactamente en la misma fila donde se encuentra la pata de salida de nuestro L7805. ¿Ve? Está en la misma fila. Y el otro, el otro capacitor que es de la misma capacitancia, que son 47 microfarads, vendrá en la pata, pero de entrada, del L7805, aquí a la par de... a la par de la... dos patitas que tenemos aquí conectadas. ¿No ven? Entonces, aquí ve que tenemos tres puntos en contacto, en relación, en fijación, en columna, con el L7805. ¿Lo ven? Bueno, en de muy sana teoría, ya debería estar para que funcione. Uy, perdón. Ya debería estar para que funcione. Entonces, la única manera de ver si esto funciona o no es conectarlo a la batería en 9 volts. Voy a apagar aquí para que se vea que efectivamente el bombillo LED funciona. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a proceder a medir voltajes, a ver si es cierto si este señor tiene la capacidad de regular. Entonces, punto número uno. Bueno, para que vean que aquí está la batería, ¿verdad? Vamos a medir cuánto está entrando por la batería. en volts. Entonces, pues bueno, aquí, de momento, ajum, ajum, ah, perdón. Perdón, no me había olvidado que estaba. Ok, aquí tenemos 8,71 volts. Es lo que está entrando en este momento. 8,70. Muy bien. Si nos vamos al primer capacitor, este que está aquí, ese señor marca los 8,65 volts que prácticamente están entrando. Si nos vamos al segundo capacitor, que ya es después de nuestro L7805, marca 4,91. Entonces, claro, está entrando 8,70 y está saliendo 4,91. Veamos aquí qué pasa con las salidas. La salida y la entrada del L7805. Base con salida. Vamos a ver, un momento. Aquí está, base con salida, que sería este rojo en la pata derecha y este negro en la pata del centro. nos marca 4,91. Ahora, si lo hacemos al revés, este en el centro, pero el rojo en la pata de la izquierda nos marca los 8,70 que están entrando en él. Y si nos vamos al LED, en el LED está llegando 3 volts. ¿Ve? Entonces, claro, es totalmente un regulador de voltaje. Nuestro amigo L7805. Perfecto. Bueno. Ah, bueno, y obviamente por la resistencia, ¿verdad? Si medimos el potencial en la resistencia, vamos a ver un momento. Aquí está. ¡Oh! Vamos a ver cómo le llegamos. Que está un poco complejo el asunto. Creo que sí. Creo que sí le podemos llegar. Ahí está. 1,90 es el potencial que se está comiendo esta resistencia de 100 ohms. Muy bien. Excelente. Entonces, pues que ha demostrado que efectivamente este L7805 es un regulador de voltaje tanto lo que entra como lo que va a salir para encender este bol, este, perdón, este bombillo LED, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Gracias.